Necesitan poner en auto al poderoso Eric Royster que va a batear. La multitud parece un poco triste porque el auto de Riot Skates no ha hecho su aparición. ¡Mani! ¡Compra su mani! ¡Quieren mani! ¡Venga! A la capa de bateo el número 10, Eric Royster. Royster está en el lado. Primer lanzamiento, la banda directo al centro. ¿Qué mente podría considerar esto el auto? ¡No lo puede! ¡Este es el auto de Riot Skates! ¡Este es el problema para los garreros! ¡Este es el auto de Riot Skates! ¡O a fiestas garras! ¡Y de tres por los garreros! ¡Esto ya no te hizo! ¿Cuál es que hizo la aparición de su líder? Y nosotros nos quedamos después del juego y regalamos equipo. El señor Copleck estaba muy feliz de verlos. Pero nadie más feliz que... ...porque el señor Copleck le devolvió su mamá. ¡Venga! No te falted! ¡Venga! ¡Venga! No te f Uganda! ¡Venga! ¡Venga! No te f